Rigoberto Baltodano, ¿verdad? Yo ahí te veo en las redes sociales. ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenido. Buenos días, muy bien, gracias a Dios. Muy contento de estar aquí con todos ustedes, compartiendo. Vos sos el más pequeñito, ¿no? El joven. Él es el chiquito, que estás iniciando ya en el mundo de la música. ¿O ya habías estado anteriormente en algún otro grupo? En otra agrupación, estuve antes de eso, en el grupo Calle 8 de Costa Rica. Ah, este es Calle 8. Pero la verdad es que Mantra San ha sido una escuela para mí. He aprendido muchísimo a dominar diferentes géneros, gracias al maestro Sergio Cepeda también, gracias a cada uno de los músicos que han aportado mucho para mi vida artística. Vos sí podés decir la edad, ¿verdad? Sí. ¿Cuántos años tenés? Tengo 21 años. 21 años y seguramente con personas como esta que tienen tanto talento, eso hay que absorberlo, ¿verdad? Hay que absorberlo, hay que hacer lo suyo para poder seguir creciendo y salir adelante. De Matagalpa para todo el mundo. De Matagalpa para todo el mundo. ¿Tuviste que madrugar para estar acá? Desde las 3 de la mañana. Desde las... Ah, al decir... Ah, estos chavales de mi día me hicieron madrugar, me tengo que levantar a las 3 de la mañana. Y a 14 grados, Matagalpa. Y a 14 grados, ¿te bañaste? Claro que sí, claro. O sea, no, decir la verdad. Claro. O sea, que no parece. Y con eso nos vamos. O sea, como que no parece que se bañe. O sea, es que es el de Peri. O sea, se levantó temprano, ahí tiene la cara así como que estoy con sueño. ¿Dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo aquí todavía? Es de la emoción. Es de la emoción. No, para nosotros es un privilegio traerlos por acá en canal.